Hola, ¿cómo están amigos de Minuto Adicional? Les saluda Gio Sport. Esta noche romperemos esquemas con este nuevo programa que va a aparcar todo el sur de California. Estaremos con las noticias actuales. En primer lugar, hablaremos del fútbol amateur y también del coronavirus. Pero antes de empezar, quisiera primero hablar del Club Muritiva de Portugal, que en estos momentos vamos a hacerle gana a Frankie Gómez, que se encuentra en Chicago y es uno de los grandes asistentes y buscadores de talentos en todos los Estados Unidos para poder participar en el Club de Primera División de Muritiva de Portugal, el mismo equipo donde Cristiano Ronaldo empezó su carrera profesional. Bien, sin descarga, ya más de nada, vamos de frente al tema que trataremos el día de hoy. En Europa, en un partido de la Champions League entre el Atalante versus Valencia, se generó todo lo que estamos viviendo en estas semanas, ¿no? Tanto en España e en Italia, esta pandemia del coronavirus tuvo también una tasa devastadora de mortalidad, la cual, al ser prevenido, muchos estados en todo el mundo tuvieron que cerrar sus fronteras. En este país sucedió lo mismo. Pero hablaremos ahora de este caso, que es lo que realmente nos importa en esta situación. Bien, para empezar, yo no tengo nada en contra de las copas que se están realizando en este país, pero quiero dejar en claro algo, que ustedes tienen que poner a personas competentes para poder manejar copas millonarias como la de la Copa Houston de 70 mil dólares. Un día antes de que se haga el fixture de esta competencia, dos o un pseudo llamado periodista, digamos deportivo, sabiendo que el gobernador había dado una orden de la cual no podían reunirse más de 10 personas, generó una reunión de más de 10, haciendo una realización de fixture que para mí no tuvo sentido, porque lamentablemente, lamentablemente que lo digo así, porque así tiene que ser, esto se va a cerrar hasta el 19 de abril, hasta ahora, y la Copa Houston se jugaría el 18 de abril y el 19 de abril, cosa que no está segura. Lo que tuvo que hacer este pseudo periodista, primero, señores, es informar a los clubes que no va a haber competencia para esas fechas, que se hace una prórroga, se hace un stop, porque el gobierno así lo decidió, no solo en lo que vienen a ser actividades deportivas, sino en diferentes actividades, también a nivel internacional. Número dos, señores. Luego de ello, se hace una nota de prensa, anunciando la suspensión temporal de este campeonato por medidas extremas médicas, la cual que nunca tomaron en cuenta. Deja de ser una competencia, digamos, de nivel. Dentro de este programa, dentro de este, al día siguiente, se presentó a la semana siguiente otro pseudo llamado periodista, no quiero decir nombres, pero lo saben a quién me refiero. Hablando de coronavirus, hablando de fútbol amateur, cosa que no tuvieron razón ellos en muchísimas cosas. En primer lugar, señores, uno se pone frente a una pantalla, uno tiene que saber lo que está hablando, uno tiene que tener acepciones y definiciones, para eso se estudia. ¿Ok? No solo se lee, ni porque me tomo fotos con mi amigo Messi o de repente con el Rey Pelé, o por ahí pasó Maradona, se cayó del avión, me voy a tomar una foto con él. No, señores, esto no es ser periodista deportivo. El que tú estés en el estadio, el que te tome fotos con los jugadores principales, no quiere decir que a ti te catalogue adaptarte de ser un periodista deportivo. Para ser periodista deportivo, señores, hay técnicas, hay servicios, hay estrategias en cada programa, en cada preámbulo, hay que estudiarlos, hay que saber lo que estás hablando. ¿Sabes lo que te pregunto a uno al otro? ¿Tú sabes lo que es esto que queda? Yo no sé si se están burlando de mí, del señor que está detrás de esta pantalla o de otra pantalla y el tipo le responde una sandez. No sabía ni siquiera lo que era un toque de queda, sino el conjunto de leyes que un gobierno proclama y que el país tiene que captar. ¿En dónde se ha visto eso? Yo nunca lo vi. En mi país hay toque de queda así, lo viví, señores, desde 1980. Y toque de queda quiere decir que las fuerzas militares y las fuerzas policiales se unen para proteger a los ciudadanos en determinadas horas en las cuales no pueden salir de su domicilio, en las cuales solo tienen derecho a poder ir por lo necesario para su familia y regresar. Porque esto es una pandemia, la extensión del virus. No es que se vaya a acabar el mundo, sino la extensión del virus por las mismas razones. Las mismas razones que en la Champions sucedieron, las mismas razones periodistas teniendo, o sea, los periodistas teniendo la información mundial, se atreven a realizar un balotario, un fixture elaborado con fecha 18 y 19 de abril cuando se dijeron que no se van a abrir los parques para esta fecha. Es más, yo tengo por seguro que vamos a reiniciar recién en junio. Deja de ser serio, ¿sabes por qué? Porque cuando la gente, y lo digo por el organizador, el dueño de la Copa Houston, mi respeto a este empresario, sé que tengo buenas referencias a él, lamentablemente no se juntó con la gente correcta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando llegue esa información afuera, la gente dirigencial a nivel FIFA no va a tomar en cuenta esta copa por la falta primero de información, por la falta de conclusiones y soluciones a un tema. Tocaron de todo, se tiraron flores. Uno le decía al otro ¿y quién hizo el fixture? Y el otro le dice al señor que está presente y lo aplaude. Cuando los fixios, señores, no hay nada que resolver. Uno más uno siempre va a ser dos y dos más dos siempre va a ser cuatro. Yo no sé qué inventó el señor para felicitarlo. Jalarme un estilo de modelo de campeonato para otro y ser creativo yo no tengo nada que felicitar. De verdad, me da mucha tristeza porque no tengo nada en contra de estos señores. Lo vuelvo a repetir porque yo no tengo pocos en la lengua pero lo que sí me molesta a los señores como cualquier profesional que he estudiado en la universidad por decirte un médico que he estudiado 10, 15 años de su vida y que venga un payaso y en un mes le quiera decir que con hierbita santa pues se puede curar y quiere tumbar toda la experiencia de estudios de años adquiridos. Eso no se lo voy a permitir a estos señores porque así como yo hay muchos periodistas deportivos que sí también estudiamos que sabemos lo que es un preámbulo un inicio un saludo de un programa un concepto una resolución una solución y conclusiones cosas que ustedes no lo saben porque no lo han estudiado y lamentablemente yo no le he hecho la culpa al organizador de la Copa Houston porque hay gente que sorprende hay gente que te dice tengo la foto con Maradona soy periodista o tengo una foto con Messi me la encontré en el restaurante soy periodista eso no te hace ser periodista la vez pasada lo dije no está feo la gente no está feo la gente la gente quiere ver fútbol pero el fútbol de verdad o sea quiere ver fútbol pero realmente fútbol e información fideligna no llena de mentiras de repente mañana van a salir saliendo un programa diciendo G-Sport está equivocado G-Sport está mal a mí no me importa yo te digo las cosas claras tal como son y para mí lo que ustedes están haciendo es estafar a la gente porque si se realiza este campeonato señores va a ser la peor desgracia que van a hacer número uno porque eso está prohibido por ahora en todo Estados Unidos hasta el 19 de abril no llegas no llegas a hacer el campeonato pero al no tener esta información hiciste el fix invitaste gente cuando no tenía que hacerlo no yo no fui porque dijeron a la semana siguiente yo no asistí porque pues yo tengo contacto con otro medio de comunicación tú quién eres Robert Mudez Ricky Martin que tiene su contrato de exclusividad por favor hermano tú sabes que no podías ir y sabes que si te veían ahí no te dejaban entrar otra vez a ese medio de comunicación porque estaba prohibido si no le meten esa mitad de letra a la gente la gente no es ignorante la gente no es ignorante tú ya quieres hacer que era ignorante solo porque estuviste dos minutos en la esquina de tu barrio y jugaste pelota tú ya crees que sabes de fútbol el fútbol no solo es el que toca balón papá el fútbol es el que sabe de técnicas de argumentos y no solo eso también de derechos también de derechos y para ser periodista se estudia no se estafa lo único que quiero dejar en claro mi punto adicional es un programa que va a hacer estos señores polimizar criticar las cosas que se están viendo mal la última vez cuando utilicé el facebook cuando todavía no teníamos el programa y todavía está en una base de premio solo tiré un tema al aire y tú sabes lo que sucedió de los dos jugadores que yo nombré uno es que nadie conocía ahora todo el mundo lo conoce mira es un mes y maravilla felicidades por él este es un medio de comunicación ahora ya lo viste bajaste al llano a ver al mejor jugador ahora si te parece un gran jugador y todavía lo quieres poner en mejores canchas para ver si sigues siendo un buen jugador te lo demostré en todas las canchas es como que tú me digas que un cubano sabe de fútbol es como que me digas que un cubano sabe de fútbol no me digas eso no me estafes a la gente el Sport Today por favor y te lo digo también en tu cara por favor ya basta o sea yo no sé porque tienes una camiseta bonita un logo bacán y vienes con tu con tu carnet de prensa ¿a quién quieres aparentar? o sea ¿a quién quieres a quién quieres desimpresionar? si aquel show es de los jugadores aquel show es de el balón aquel show no es que yo sé porque mira porque yo tengo amigos que jugaron por ahí en primera división yo también pues yo también me agarré a Messi pero entonces pues y no por eso voy a subir una foto con Messi conmiendo en mi casa porque la tengo pues y quien quiera que me la piga para enviársela pero estafar es hablar más de lo debido como te lo estoy diciendo ahorita ¿tú crees que tengo una foto de Messi en mi casa? mételo con lo que mételo este es el problema tuyo lo que digo es mi problema es a lo que voy yo lo que ustedes dicen es el problema sin base sin nada de contención ¿cómo puede representar una copa tan importante como la que quiere ser la copa Houston? señores es una copa que no hay pues solo gente desde el barrio van a ir clubs y van a ir empresarios invertir frente a otro gran empresario que está organizando la copa Houston pero para ello tiene que ser competitivo y preparar también la parte de prensa porque tienes que informar no mal informar en medio de comunicación el periodismo tiene que tener tres bases especiales uno informar entretener y educar si tú fallas en una de esas tres no puede ser un medio de comunicación informaste no informaste desinformaste entretuviste sí porque me maté en la risa y todas las tonterías que hablaron ¿me enseñaste algo? sí el periodismo no se hace y no se nace uno se quema las pestañas para ser periodista como se quema las pestañas para ser médico y voy a defender yo mi profesión como la profesión también del camalero que voy a defender igual o del fricolero porque sí señores a este nivel estamos a este nivel y no voy a permitir que estos dos periodistas que ni siquiera pasaron por la puerta de una universidad vengan a venir a este país a esta faria y decir yo puedo organizar cuando no estás en capacidad de hacerlo cuando no estás en capacidad de poner un dedo de frente y decir ok hay que hacer un stop hay que informar a los clubes que no se van a poder jugar porque esto va para largo hay que investigar hay que meternos más a lleno hay que saber lo que es una pandemia y señores no hay que perder control que es en casa ya falta poco no perdamos no perdamos no desesperemos no caigamos en nuestros propios errores de querer ganar terreno en una crisis porque si tú vas a organizar un campeonato 18 y 19 de abril ¿sabes qué? te estás sentando en el gobierno de este país no te importa lo que diga el gobierno de este país y te valen las vidas de las personas que vayan porque ya pasó el coronavirus ya pueden ir ya tú sabes que es esta madre el dueño el encargado de la Copa Houston está a tiempo está a tiempo de que esta información no corra más porque yo no creo que te quiera ver mal frente a dirigentes de la índole pues de tamaño de FIFA ¿no? porque señores el mundial tiene casi 7 años más de este país y Estados Unidos está en los ojos del mundo también en los ojos del mundo y uno tiene que pensar que tenemos que prepararnos ya para ese mundial desde la parte amateur desde los periodistas desde la información el fútbol cada vez es más moderno más estilista más informativo y más media pero no me voy a parar frente a la cámara a decirte me tomé una foto con Chupitás y con el mágico González y eso me da derecho a ser periodista no te da derecho a ser periodista por ti no te da ningún derecho a hablar y desinformar a la gente de esta manera yo no te lo voy a permitir y que me digan lo que quieran a mí me vale a mí díganme lo que ustedes quieran yo tendré argumentos para poder seguir argumentando porque este programa se crea para eso para poder generar estas polémicas a mí no me interesa si tú eres dueño de un equipo ni te conozco puedo decirte que mi mejor amigo es San Paoli sí él es técnico de Chile él es técnico de la selección de Argentina y comí ceviche con él en Callao cuando era director técnico del Sport en Callao en primera división y tengo fotos con él sí señor en mi casa y no te las digo te las cuento pues porque eso no me hace más periodista que otros porque San Paoli porque otro jugador internacional pueda tener más contacto conmigo no me hace más periodista el periodista tiene una objetividad señores el periodismo deportivo en el fútbol en la política y en todo tiene solo una objetividad es informar es que la veracidad de la información que yo les estoy dando llegue a criterio de ustedes y de ustedes a que sus propias conclusiones repito como lo fue hace hace un tiempo atrás yo no tengo nada en contra de la Copa de Justo al contrario me parece que va a ser una buena Copa pero como estás en un nivel tienes que tener nivel si tienes nivel en los equipos y en los pobres ten nivel en tu jefatura de prensa pues que sepan que van a decir cuando se sientan frente a una cámara y no van a decir hola 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 aquí pues aquí pues ¿qué es eso? hola ¿qué tal? ¿cómo estás? mi nombre es tal así tiene cinco años tu programa porque el que entra saluda y el que se va a ir se despide o no te va a enseñarlo o llegas a tu casa y estás ¿y? ¿cómo estás? o le dices ¿cómo estás? bienvenido ¿cómo estás? mucho gusto son dos cosas diferentes ¿no? y esto creo que te lo enseña en la universidad porque hay estilos hay estilos para manejar hay estilos para saber cómo organizar un gran campeonato estamos con el gran Arturo Pénez el gran productor audiovisual de Minuto Adicional nosotros vamos a una pausa regresamos luego de estos grandes observadores que están motivándonos a seguir adelante con Minuto Adicional y volvemos con las procursiones la solución y la despedida de este gran programa señores muchísimas gracias G-Sport Minuto Adicional volvemos señores gracias a todos vamos al corte y volvemos muy amables si te gusta la comida auténtica salvadoreña tienes que visitar Restaurante Mi Tierra ubicado en el 13762 Rosco Boulevard en Panorama City disfruta de la mejor comida salvadoreña en el Valle de San Fernando en donde encontrarás las mejores pupusas y antojitos salvadoreños yuca frita empanadas tamales atol de note y mucho más también encontrarás la mejor comida mexicana para todos los gustos estamos abiertos de lunes a viernes de 6 y media am a 9 pm con desayunos calientitos y no te olvides de preguntar por nuestros especiales Restaurante Mi Tierra un lugar para disfrutar en familia haga la mejor inversión para usted y su familia al mismo tiempo agréguele valor a su propiedad la conversión de gracias en vivienda con permiso de la ciudad donde usted vive ya es una realidad gracias a las nuevas leyes de California no espere más y reciba un ingreso extra a través de la renta bien señores ¿cómo están? ahora sí simplemente para llegar ya a las conclusiones a la final del programa pero antes primero agradecer a nuestros grandes auspiciadores ¿no? a la Cal Champs Soccer League a la California Champions Soccer League de la gran Oli Kerr Oliver que está presente como siempre con G-Sport y como no poco Mexican Restaurant la mejor comida de pescados y mariscos lo encuentras en Canogapar lo que quieras de comida mexicana en pescados y mariscos en la Sherman Way y la de Soto el día de hoy vamos a sortear dos 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 pasvales de comida de consumo solo para ir a recoger hacer tu pedido y llevarlos a la casa porque por ahora no se puede estar dentro del restaurante bien para concluir ahora este asunto vamos primero conclusión número uno la Copa Houston para para que podamos hacernos de de greñas cortas no se puede se tiene que posponer se tiene que cancelar por ahora porque hasta hoy el gobierno hasta el 19 de diciembre perdón de abril ha cerrado los parques toda actividad deportiva si el campeonato es el 18 y el 19 no llegamos pues entonces no mintamos a la gente por ahora no se puede número dos para este tipo de torneos tan importantes con tanto dinero en juego con la calidad de jugadores de club de dirigentes que se lleva la gente importante empresarios que están tantos ahí por favor también tienen que tener un nivel de jefatura de prensa para no estar en la concordia de que dijo o no dijo y si dijo no dijo número tres señores yo no tengo nada en contra de estos señores lo vuelvo a decir pero por favor no vengan a ser pseudo periodistas deportivos para eso se estudia también para eso se estudia no es empírico ya lo he dicho bien quiero despedir este programa no sin antes mandar un saludo muy especial a toda la gente que nos ve no solo en el sur de california sino a nivel internacional que nos ve muchísimas gracias y el próximo sábado con la gran con el único en la parte audiovisual Arturo Brenes muchas gracias señores bienvenidos minuto adicional para todos ustedes todos los sábados controversia y polémica con G-Sport muchas gracias y nos vemos hasta el próximo sábado señores gracias Arturo Brenes gracias señores muy amables nos vemos